En su profesión, un gerente de marketing tiene la responsabilidad de administrar un equipo de empleados de marketing. Hay una posición gerencial en un departamento de marketing dentro de una empresa u organización. Una de las tareas importantes es encontrar y aplicar métodos innovadores para satisfacer las necesidades del cliente. También hay trabajo en forma de emitir una opinión. Por ejemplo, a la dirección para informarles y asesorarles sobre nuevos mercados de venta. Una parte importante de la función es el uso de campañas de marketing efectivas para comercializar un producto o servicio. Además, el objetivo del gerente de marketing es aumentar las ganancias. Las necesidades del mercado y más específicamente del grupo objetivo son fundamentales para las tareas del puesto. Esto también significa que existe la recopilación de datos. Los datos constituyen una buena base para identificar las necesidades del cliente y responder a ellas. Por ejemplo, se conocen los datos del cliente, al igual que los datos de compra y cualquier informe sobre quejas y sugerencias de los clientes. Responder a las necesidades del cliente es un proceso continuo para el gerente de marketing. Analizar los deseos y necesidades de los clientes es la principal prioridad. El gerente de marketing dirige a los empleados del departamento para adaptar las actividades de marketing a las necesidades del cliente. Además, es responsabilidad ajustar y mejorar las campañas de marketing cuando sea necesario. Si se produce el lanzamiento de nuevos productos o servicios, la responsabilidad de la investigación de mercado recae en el gerente de marketing.